¿Qué estás tramando ahora? Pierna arriba Sigue las instrucciones Va, va, va Ok Y no puedo ver La otra ¿Para qué me hiciste levantar esa si tiene que ser la otra? Tú sigue las instrucciones Ok Levántame ¿Levanto a tu pierna? A mí, a mí Ay, pero las instrucciones son muy claras, ¿eh? Claro, ok ¿Listo? Listo Presiona El botón Eh, ya te voy entendiendo ¿Listo? Ajá Ahí va En la panza Ok Acabas de activar el botón El botón ¿Y qué es el botón? Esto es una broma, ¿verdad? Es una sorpresa ¿Una buena sorpresa? Es una sorpresa, es una sorpresa Ok Entonces le voy a dar vuelta A mí, a mí Ah, no a tu mano Muy fácil, a ver, date vuelta ¿Listo para la instrucción? Listo ¿Muy listo? Supongo Ok Ok Busca en mi cabello Ajá En tu cab... Eh, ya lo vi Ya lo vi Voy a deshacerte la trenza A ver, ¿dónde está? Aquí está Espera Aquí está O sea, está arriba Ya lo vi Pero no quiero jaberte el cabello Aquí está Sí, aquí lo tengo Ok Lo leo yo, lo listo No, 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 dámelo, dámelo ¿Y si es algo malo? No, es algo malo Por atención, mira Dame No ¿Listo? ¿Qué sorpresa no puedo...? ¿Estás listo? Es que mira Es que es una sorpresa Te lo voy a enseñar Ok ¿Listo? Espera ¿Estás listo o no estás listo? ¿Es algo bueno o algo malo? Dime Es una sorpresa A ver, es una sorpresa ¿Verdad? ¿Verdad? A ver Ok Una Dos Ah, no te traigo Trae mi teléfono Ajá O sea Sí, dámelo Ah, te doy el teléfono Sí, dámelo mi teléfono Ok Fíjate lo que vamos a hacer Para desbloquear Para desbloquear tu sorpresa Tienes que bailar ¿Tienes que hacer un paso de baile? Tienes que hacer un paso de baile Pero uno chido Eso no es bailar Baila Ajá Ahora, ahí te va ¿Qué? Tienes que voltear por atrás Cuando yo ponte hasta tres ¿Y el resto es mi sorpresa? A lo mejor, no sabemos ¿Listo? Una Ok Dos Tres Oh my god Oh my god Oh my god Tres 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 Tres